En esta tarde vamos a hablar de un tema sobre longevidad. ¿Qué es longevidad? Hay un pensamiento en la Biblia, Deuteronomio 30, 20, que dice Amando a Jehová tu Dios, ¿qué más? Atendiendo a su voz, número tres, siguiendo a él, ¿por qué? Porque él es vida para ti y ¿qué más? Y prolongación de tus días. Hace muchos años hubo un estudio que se hizo a nivel mundial para ver dónde había gente longeva, pero en buen estado. O sea, de noventa a cien años, pero en buen estado. Y encontraron en tres lugares del mundo personas longevas en Japón, en Italia y en Estados Unidos. Es un artículo muy famoso que muchos otros lo leímos. En el 2004, National Graphic, salió ese artículo interesante. Porque dice la Biblia, Los haceré larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, en esos tres grupos tan distintos que se encontraron, encontraron que esos tres grupos tenían algo en común. no fumaban, daban prioridad a la familia, se mantenían activos y socialmente vinculados. ¿Y qué comían? Frutas, vegetales y granos enteros. En eso coincidían tanto los japoneses como los italianos y como los adventistas de California. No fumaban, daban prioridad a la familia, aunque ya tenían, ya estaban jubilados, se mantenían activos. Este fin de semana estuve en México y conocí a una señora de ochenta y algo de años. Es nutrióloga. Pero ella dice que pide permiso en las escuelas públicas y da clases de nutrición a los niños. Y me estaba contando, tiene unos papeles y unos permisos que quiere prestarse al presidente de la República para implementar en las escuelas públicas ciertas clases para que los niños coman más sano. Y dice, yo amo la vida, tiene más de ochenta y algo de años, pero usted la ve una señora activa, dinámica, vinculada socialmente. Porque dice un pensamiento de la Sra. Juárez, por tanto, y que está en la Biblia, en Deuteronomio 11, 18 al 21, dice, por tanto, ¿qué cosa? Pon estas palabras, ¿dónde? En vuestro corazón, en tu alma, átalas como señal en vuestra mano y tenla entre tus ojos como marca sobre tu frente. ¿Qué más? Enséñalas a tus hijos, habla de ellas, ¿dónde? Sentado en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escriben en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Con qué objetivo? ¿Qué objetivo? Para que sean muchos vuestros días y los días de vuestros hijos en la tierra que el Eterno juró dar a vuestros padres, tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra. De paso, esta señora, ese día el reportero que estuvo con ella, estaba celebrando sus cien años. Y ese día renovó su licencia de manejo por cinco años más. Y se ve en buen estado, vive sola en su casa y visita a los ancianos para animarlos. ¿Por qué dice la Biblia? Porque tus días son como largos, numerosos. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál requisito? Si andas en mis caminos, ¿qué más? Y guardas mis normas, ¿qué más? Y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Prolongaré tus días? Por eso, los hábitos físicos correctos, ¿qué estimulan? Una mente poderosa, el poder intelectual, la fortaleza física y la longevidad, ¿de qué dependen? ¿De qué dependen? De leyes inmutables. Leyes que son inmutables, que nunca cambian. En esto no hay nada librado al azar o a la casualidad. El día de la naturaleza no intervendrá para preservar la salud de las personas que están haciendo o teniendo hábitos violando las normas de la salud. Dios no hará que un milagro, aunque estén haciendo algo, aparentemente, bueno. Por eso, dice Job 5, 26, ¿qué dice? Y bajarás al sepulcro, ¿en qué estado? En buena vejez, como gavilla de trigo que se junta a su tiempo. Entonces, todos nosotros ya sabemos que hay ciertas cosas que van a tener longevidad, no es cierto. Ya somos expertos, por ejemplo, no es bueno fumar, eso todo lo conocemos. Es bueno dormir ¿cuántas horas? Ocho horas diarias, eso ya lo conocemos. También, el tener un buen desayuno, también, evitar comer entre comidas y comer alimentos saludables, también, mantener un peso apropiado, también es saludable, ¿qué cosa? Hacer ejercicio, también es importante no tomar alcohol, también es importante tener una fe religiosa, porque una fe religiosa tiene mayor nivel de satisfacción en la vida, mayor felicidad personal, menos consecuencias negativas hacia las situaciones traumáticas que todos en la vida a veces enfrentamos. Pero algo muy interesante que se estudió en esta universidad de Yale, en Estados Unidos, se hizo un estudio entre 119 hombres y 40 mujeres que se estaban realizando angiografías coronarias para evaluar el grado de obstrucción de sus arterias, la placa que había en las arterias. Y entonces se encontró lo siguiente, aquellos individuos que sentían el apoyo emocional y sentían más amados de sus cónyuges, tenían menos bloqueo arterial en sus corazones. Los investigadores encontraron que el sentimiento de sentirse amado y apoyados emocionalmente era el predictor más importante en la severidad del bloqueo de las arterias, más que el número de amistades que tenían. De igual importancia fue este efecto, independientemente si llevaba una dieta o no, si fumaba o hacían ejercicio o nivel de colesterol en la sangre o la genética. El factor más importante predictor del bloqueo arterial era que se sentían amados y apoyados por sus cónyuges. En otro estudio que hizo una universidad en Estados Unidos en Cleveland, estudiaron a 10,000 hombres casados que no tenían una historia previa de angina de pecho, o sea, dolor de tórax. Hombres que tenían problemas de aumento de colesterol, sufrían hipertensión, tenían más de 50 años, tenían diabetes, un electrocardiograma anormal y este tipo de personas con esos componentes de hipertensión, colesterol, electrocardiograma anormal, tenían 20 veces más incidencia de una angina de pecho desarrollado dentro de cinco años. Sin embargo, en el estudio que se hizo, encontraron algo muy interesante. Los que respondieron sí a una simple pregunta que era la siguiente, ¿tu esposa te demuestra su amor? Encontraron que los que decían sí tenían significativamente menos angina de pecho aunque tuvieran alto el colesterol, aunque tuvieran diabetes, aunque tuvieran un electrocardiograma anormal, tenían menos probabilidad de tener una angina de pecho dentro de cinco años. Los hombres que tenían ese mismo riesgo pero no sentían el amor de sus esposas, tenían el doble de riesgo de tener una angina de pecho. Por eso, más que la hipertensión, más que el colesterol, más que la ansiedad, más que el estrés, el factor más importante y el amor de sus esposas que amortiguaba el efecto de tener diabetes, hipertensión y alto colesterol. Por eso, un cardiólogo muy famoso en Estados Unidos escribió lo siguiente, no sé de otro factor en la medicina que tenga un impacto mayor sobre nuestra longevidad, supervivencia que el poder sanador de dos cosas, ¿cuáles son? El amor y la intimidad, ni la dieta, ni el fumar, ni el ejercicio, ni el estrés, ni la genética, ni la droga, ni la sufría, impacta más que el amor y la longevidad. El amor y la intimidad. ¿Qué amor produce longevidad en una pareja? El amor que produce una longevidad en la pareja es el amor incondicional. Te amo como eres, como el amor del padre con el hijo pródigo. ¿Vení el hijo pródigo? ¿Dónde estaba el hijo pródigo? ¿Dónde estaba? ¿Cuidando qué? Marranos. Estaba androjoso. No olía bien. Y cuando el padre vio que venía su hijo, ¿qué hizo el padre? ¿Qué hizo? Fue corriendo y ¿qué hizo? Lo abrazo, lo besó y luego lo mandó a bañar. No dijo, bañate y luego te abrazo. Dice la Biblia que lo abrazó, lo besó y luego lo mandó a bañar. O sea, el amor es yo te amo como eres. Así como estás, yo te quiero. No te quiero componer para que merezcas que yo te quiera, sino así como estás, yo te amo. No me tienes que dar porque te quiera. Pues, aunque lo que espero no esperara, lo mucho que te quiero, te quisiera. Te amo así. Ese amor es una vacuna contra las enfermedades en el hogar. Yo como médico diariamente veo personas que por falta de ese amor se enferman, sufren. La falta de sentir el amor de su esposa o de su esposo, eso enferma. El problema es que ese amor, ese amor, dice la señora Juay, ese amor no es humano, tú no lo puedes aprender en la escuela. Ese amor es un atributo de origen celestial. El corazón natural no lo puede generar, originar. Esta planta solo germina donde quien reina mi corazón, quien reina. Cristo. Cuando Cristo muere en tu corazón, puedes tú amar a tu esposa, a tu esposo, como es, no como quieres que tú seas. Por eso, el otro factor ¿cuál es? Intimidad. ¿Qué quiere decir eso? Te puedo contar mis problemas, mi situación, sin el temor que, ¿qué? Que me regañes. Yo tengo un paciente que me dice, me dijo, yo antes tomaba mucho alcohol, dejé de tomar, pero sigo yendo a la cantina y ¿qué va a hacer a la cantina? Le pregunté. Bueno, voy a la cantina, tomo un agua mineral y le digo a mi cantinero los problemas que yo tengo. Si le cuento a mi mujer mis problemas, me regaña. Y el psicólogo me cobra 500 pesos la hora. Por eso, voy a la cantina y pues el cantinero me escucha y no me critica, no me dice cabeza dura, cuando vas a aprender y ya te dije una vez y otra vez con lo mismo. Eso es intimidad. Te puedo hablar, te puedo decir sin el temor que me esté regañando, censurando o dice una señora, no le gusta a mi esposo porque se le sube la presión. Por eso, dice la Biblia, confesad vuestras ofensas unos a otros. Rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Por eso, dicen Efesios 5, 25, 27. Maridos, ¿qué tenemos que hacer? Amada vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a Simón por ella. ¿Con qué objetivo? Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha. Pablo dice a los esposos que su misión en la tierra es ayudar a sus esposas en el proceso de santificación en su preparación para el regreso de Jesús. El matrimonio es mucho más que procrear o simplemente tener una felicidad temporal. Constituye el don de Dios para hacernos santos, dice, para santificarla. Cuando los esposos y esposas cristianos se someten a Dios y también entre sí se convierten en instrumento del Espíritu Santo en el proceso de santificación. El matrimonio es un proceso de refinamiento que Dios usa para que seamos el hombre o la mujer que Él desea que seamos. Piensa en ello. Dios usará tu matrimonio para su propósito y Él te moldeará y te refinará para su propio beneficio y para su gloria. Qué grande responsabilidad tenemos sobre los esposos y esposas cristianos. Ayudar a tu cónyuge a prepararse para el regreso de Jesús. Esta misión y misterio lo dice en Malaquías en Malaquías 2.16 que dice nuestro Dios nos creó para que fuésemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuésemos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a sus esposas. Por tanto, tenga cuidado y no sean infieles a su esposa. Malaquías 2.16 Como familia podemos ser felices o desgraciados. Esto depende de nosotros. Nuestra propia conducta determinará el futuro. Ambos cónyuges necesitan suavizar las aristas de sus caracteres y pronunciar solo palabras de las que no tengan porque luego avergonzarse en el Día de Dios. Pueden llegar a discutir acerca de las cosas que no valen la pena y por resultado de ello tendrán problemas. la senda de los rectos en la de la paz es tan llana que el hombre humilde temeroso de Dios puede caminar por ella sin tropezar y sin desviarse. Es estrecha pero personas de diferentes temperamentos pueden caminar juntos por ella. El capitán porque sigan su capitán ¿quién es? Jesucristo. Está en el libro Mensajes Mente, Carácter, Persona, Página 146 Por eso el matrimonio cristiano ¿qué te brinda? Salud espiritual ¿qué más? Emocional ¿qué más? Salud física salud vocacional salud intelectual salud social es el instrumento que Dios diseñó para tener salud en cada área de nuestras vidas no solo el aspecto físico sino espiritual emocional intelectual social laboral es el deseo de Dios amado yo deseo que seas prosperado ¿en qué cosa? en todos los aspectos de tu vida no solo en tu salud física por eso cuando veo un paciente digo yo si este paciente amara a su esposa así como es y si esa esposa amara a su esposo como es ya no fuera la madre de su esposo queriendo lo corregir queriendo lo cambiar o ese esposo amara a su esposa como está sin quererla cambiar ese trastorno físico desaparecería lo hizo varias veces cuando el poder de ese amor que es un don de Dios cuando Dios ve eso te bendice por eso Ana cuando estaba enojada con su marido que no la entendía que le decía mujer no seas escandalosa porque lloras tanto yo soy mejor que diez hijos y enojada con pedina que la torturaba con ese enojo y esa depresión que hasta la hambre se quitaba por más que oraba Dios dame hijos Dios no le pedía que bendecir cuando fue al templo y derramó su alma y perdonó a su marido perdonó a su rival volvió a su hogar donde estaba esa mujer que la molestaba ese marido insensible volvió a su hogar con otra actitud diferente porque la dice que ya no estuvo triste cambió ella no cambió su marido no cambió su rival cambió ella y en ese cambio que hizo Dios la pudo que bendecir con cinco hijos por eso yo a veces digo Dios ve ese hogar donde hay odio resentimiento amargura malestar mala actitud será que al orar Dios me va a escuchar que piensan claro que no yo no voy a escuchar yo no voy a escuchar una persona en ocasión arreglen su vida porque si no arreglan su vida y se muere su mujer no creo que ella muriéndose con el coraje que tiene usted no creo que vaya a salvarse si aquí en la tierra no se pueden ver no creo que en el cielo haya dos cielos donde los que aquí no se puedan ver puedan vivir por eso el poder sanador de ese amor incondicional el poder sanador de la intimidad donde puedo yo abrir mi corazón a mi esposo a mi esposa no tenemos secretos abrimos el corazón ese es el mejor somnífero que yo he encontrado duermes plácidamente duermes tranquilamente porque vaciaste tu corazón porque a veces como yo una vez hace años dije a mi esposa yo no me estrogo como las mujeres pero una vez al mes ando en mis días que pues a veces pues estoy triste porque estás triste pues no sé dame un abrazo o sea no toda la vida estar contento y jajajaja en la vida hay de todo no soy bipolar pero a veces no está contento a veces no está estresado son diferentes circunstancias que uno tiene y que bonito es cuando tienes a tu esposa a tu esposo que te ama como estás y te consuela te apoya te sobrelleva con paciencia ese momento de tensión en el que estás pasando por eso cuando veo un paciente en ese estado le digo hay una medicina poderosísima que puede restablecer su salud y bajarle su glucosa bajarle su presión bajarle su colesterol bajarle todo eso y tener salud es el poder curativo de que cosa el amor te amo como eres te amo porque Dios me capacitó por su gracia amarte como Dios me ama a mí me ama no porque soy bueno me ama a pesar de mis defectos y me tiene mucha paciencia ese es el Dios que tenemos por esa razón si conservamos en nuestras familias la tercera del corazón si hubiese en nuestros hogares una noble y generosa deferencia los gustos de los dos no es que aquí yo mando y se hace lo que yo quiero y esto es así si no te gustó pues vete o sea no es ese amor los gustos de los dos opiniones de los dos si la esposa buscara momentos para mostrar consideración con bondad hacia su esposo que viene cansado el trabajo y le dice pues ponte a trabajar más pues dale chance que respire un poco o sea que agarre aire no pero es que es muy flojito verdad pero es que señora su esposa si está revolucionado lentito pues es revolución no le va a mantener revolución así ya viene o sea así viene o sea dele chance dele su espacio va un poco más lento pero va a llegar también o sea y si el esposo manifestara consideración y bondad hacia su mujer tratarla con cariño con amor dice la Biblia no seas áspero con tu mujer no seas tosco son flores son flores delicadas que hay que tratarlas con cariño con amor con ternura con consideración así como la esposa respeta a su esposo le da su lugar del hombre de la casa el líder del equipo cuando una familia y eso porque ese amor que es un don que Dios nos brinda tú no lo puedes generar Dios te capacita para amar a tu esposa a tu esposo cuando en un hogar hay esa bendición saben que sucede los hijos que hacen los hijos que hacen los hijos al ver ese amor entre los padres miren los hijos huelen el desamor lo huelen aunque sean buenos artistas los padres que se hagan abrazando y así los hijos que lo huelen lo perciben el desamor lo perciben yo me he dado cuenta lo perciben no los puedo engañar cuando los hijos perciben el amor entre sus padres y el respeto que entre ellos se brindan los hijos participan del mismo espíritu la influencia penetra en todo el hogar y que marea de diabetes hipertensión esquizofrenia bipolares trastornos reumáticos problemas de cánceres de estómago cuando a veces veo un paciente yo le dije a un paciente ayer a ver en su laboratorio la sangre nunca engaña la sangre dice siempre que la verdad y que a veces dice una cosa pero su sangre me dice esto y hay esto y esto y esto que el factor principal no es tratar lo que usted me consulta porque es solo una consecuencia secundaria de una causa que lo está provocando hay que ocurrir que cosa la causa no el efecto no es bajar el colesterol no es bajar el azúcar hay que tratar el origen del problema y ese origen Jesucristo lo podía tratar porque Jesucristo leía la mente y al leer la mente veía cuál era el origen del trastorno que el enfermo le consultaba por eso en un laboratorio en un interrogatorio un paciente uno identifica que cosa la causa por cual esa persona su glucosa se le sube porque su colesterol se le sube como una paciente que estuvo internada estuvo casi un mes internada con colesterol de seiscientos trescientos trescientos mil doscientos lo máximo es ciento cincuenta comiendo vegetariano haciendo ejercicio haciendo todas las terapias tomando muchas alternativas después de un tratamiento de colesterol de seiscientos de seiscientos le bajó a quinientos noventa el vicerio de mil doscientos le bajó a mil cien dije por qué no le bajó si está haciendo todas las terapias está comiendo vegetariano balanceado está dándose vapor está haciendo un montón todo lo que supuestamente le va a ayudar y no le bajó entonces al final le interrogué algo pasó hay una hormona que produce la adrenal llamada cortisol y el cortisol es una hormona que eleva el colesterol triglicérido más que comer grasa eleva la glucosa más que comer azúcar entonces esta paciente dije algo pasó en sanatorio por el cual fabricó mucho cortisol que es una hormona del estrés algo la puso siempre como en qué tensión entonces como yo no leo la mente tuve que interrogar y me confesó cuando vine aquí internarme me trajo mi esposo vio como estaba todo acá y me dijo esto fíjate lo voy a decir te voy a decir internada pero te hablaré en cualquier momento del día y si no me contestas al hablarte pensaré que estás metida con un paciente en un cuarto así que la señora cuando estaba en su vapor decía fulana a teléfono y se la corriendo a contestar al teléfono para que su esposo no pensara que estaba con un paciente cuando caminaba cerca del sanatorio ponía un paciente de parada si me habla me grita y le grita y venía corriendo porque contestaba al marido porque el marido la golpeaba y sabía lo que le iba a pasar si no le contaba que al momento así que por mucha dieta vegetalina que llevó mucho ejercicio mucho que hizo prestado de tensión constante 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 pues nunca le bajó ni el colesterol ni los triglicéridos por eso el paciente consulta un factor pero no sabe que la causa mientras no significa que se corrija va a seguir enfermo por eso el poder curativo de ese amor incondicional de ese intimidad donde me puedo abrir es el poder que solo viene por la gracia de Dios porque es una planta que solo germina donde quien reina mi corazón Cristo supremo y no solo bendice a mi mujer mi marido sino también quienes a mis hijos y doy una herencia mejor de la que yo recibo de mis padres porque es la bendición que tenemos mejorar la herencia por esa razón la señora Juárez dice Dios en su providencia en que los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos él ve que algunos tienen facultades y aptitudes para el bien que si son bien dirigidas pueden ser aprovechadas para el lanto de la obra de Dios su providencia los coloca en diferentes situaciones y varias circunstancias para que descubran en su carácter los defectos los defectos ocultos a su conocimiento en ese trato en la relación familiar en esos roces que hay es para que te des cuenta de tus defectos de carácter que no eres consciente entonces les da la oportunidad para enmendar estos defectos y prepararse para servirle muchas veces permite que el fuego de la aflicción te alcance para que se purifique tu corazón por eso cuando en el matrimonio surgen esas circunstancias es para que aprendas y poder demostrar a tu esposa a tu esposo a tus hijos ese amor como el que Dios nos brinda que Dios nos bendiga a tu esposa